Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo. Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones, confirmó que es viable la operación simultánea del aeropuerto de la Ciudad de México y las dos pistas en Santa Lucía. De esta forma se van a presentar a la población dos alternativas factibles en la consulta ciudadana de mañana. La bolsa mexicana estima un impacto negativo de volatilidad e incertidumbre de cancelarse el proyecto en Texcoco. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, calificó el nombramiento de su sucesor, Luis Cresencio Sandoval, como una excelente designación. López Obrador reveló que antes de decidir quiénes iban a ser los secretarios de Defensa y Marina, pidió una investigación especial a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Huila impactó como huracán categoría 3 a Sinaloa, dejó daños materiales. Por fortuna, no hay pérdidas humanas. Y miles de integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos caminaron de Huistla a Mapastepec, en Chiapas. Donald Trump prescribió en Twitter, somos una gran nación soberana, tenemos fronteras fuertes y nunca aceptaremos a personas que entran ilegalmente a nuestro país. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que en la caravana migrante no se ha detectado a nadie vinculado con el terrorismo de las pandillas. La CEP informó que el miércoles 31 de octubre y el jueves 1 de noviembre próximos se van a suspender las clases en escuelas públicas de la Ciudad de México por el recorte de agua. El 2 de noviembre es día inhábil. En Nueva York, el Dow Jones bajó también el Nasdaq, la bolsa mexicana cayó y el dólar cerró en 19.05 a la compra, 19.90 a la venta. La Vuelta al Mundo Artefactos explosivos fueron enviados a Barack Obama y Hillary Clinton, similares al encontrado el lunes en la casa de George Soros. El FBI ya investiga. Las oficinas de la cadena de noticias CNN en Nueva York fueron desalojadas por el hallazgo de un dispositivo explosivo. Y Donald Trump anunció una gran investigación federal para llevar a los responsables ante la justicia. Muchísimas gracias por acompañármelos. Espero mañana. Gracias. Gracias.